Mirá, estábamos con mi marido comiendo un asadito y con mis dos hijos, que mi nena tiene un año y mi nena tiene tres años, y escuchamos que viene un coche y salimos afuera pensando que iban a donar porque traen donaciones los fines de semana. Y salimos, salimos yo y mi mamá, y cuando salimos se baja este hombre. ¿Es un vecino de acá del barrio sin hacer nombre? Sí, sí. No, no, sí, se baja y me dice quién es, todo. Después que yo lo recibo al hombre, pensando que iba a dar donaciones, me dice, saca una cuchilla del auto y me dice, esto es para usted, no sé qué, y mi marido estaba adentro. Después salió mi marido, me dice, ¿sabés quién soy yo? Bueno, salió mi marido y le dice, ¿sabés quién soy yo? No, me dice, vos sos Juan, vos sos Juan, por el chico que también trabaja acá. No, le dijo mi marido, ¿usted quién es? ¿Sabés quién soy yo? Le dijo, yo soy Carlos Refuli, ¿cómo es el apellido? ¿Cómo? No escuché. Rufinelli, me dijo. ¿Y sabés quién soy yo? Yo soy el narco de acá, de acá de La Reja. Yo soy el que mando acá, yo soy sicario, yo soy el que manejo la comisaría, todo. Yo tengo contacto con Walter Festa, mostró WhatsApp con la Vidal, foto con la Vidal, todo. Todo eso, y dijo que nos vayamos. Es más, le decía el marido, ¿vos querés ganar plata? ¿Vos te quedás con la quinta? Le dijo, te doy 20 mil pesos, querés un coche, querés un auto, le mostrabas todo, foto de auto, coche, de todo. Y se ve que estaba, no sé, en las condiciones que estaba, estaba re drogado. Y dice, yo trabajo con la... yo soy narco, yo trabajo con drogas, yo... con la blanca, no sé qué, colombiana, y todo eso le decía mi marido. ¿Vos querés plata, flaco, te querés quedar con la quinta? Te pago 20 mil pesos y me matás todos los perros. Pero esto es que quede entre vos y tu señora, porque si vos no lo haces, yo la voy a buscar a tu señora. ¿Ustedes hicieron la denuncia por esto? Sí, yo hice la denuncia. Me imagino que tienen miedo ahora. Y sí, sí, tenemos miedo. Por suerte, gracias a Dios, ayer llamó al patrullero, anduvieron toda la noche en la zona, así que sí, estuvimos... Por suerte, salía afuera yo, el patrullero me decía si pasaba, estaba todo tranquilo. Por suerte, sí, la comisaría estuvo, gracias a Dios. Pero no siquiera lo conocíamos, si él no se lo nombraba y no decía, para mí era un vecino más, ni sabíamos que vivía allá en la esquina y todo eso. Es decir, evidentemente puede haber dos objetivos aquí, uno que sacarse los animales de encima o otro quedarse con el terreno. Sí, para mí que sí, porque los perros están acá, él vive en la otra cuadra, así que no sé qué le molesta. Si los perros no molestan, no salen afuera, están vacunados, tienen su protección, o sea, no molestan para nada. ¿Entendés? Ustedes tienen miedo y ver cómo sigan adelante. Y sí, imagínate que sí, porque nosotros somos caseros y que venga un hombre así con un cuchillo y con un montón de chabones y enfiarrados, viste, acá los matan. Encima dice que es sicario, que es narco, que trabaja con Walter Festa, que Walter Festa es el que lo ampara, la vida, imagínate, mostró fotos, Whatsapp, ¿entendés? En ese momento un vecino me dice, ¿por qué no lo firmaste? Yo no sabía ni quién era, o sea, mirá si voy a estar firmando cada gente que viene pensando que son donaciones. Uno no va a pensar que van a venir todos estos problemas.